hola hoy como pueden ver por acá en el título les voy a traer un blog y bueno ahora voy a ir a las compasas, murgas, carnavales como ustedes les llamen así que nada, bye tengo pues así este short, este short y mis sandalias con una bolsera y una colita en esta mano por la jugada así que bye y me pinté muy poco me puse acá un poquito de sombra, rimel y labial y ahora vamos a ir no voy a grabar mucho ahora pero voy a grabar más allá y bueno, tengo una colita, bye vamos por San Fernando recién, ahí dicen mira sábado, domingo y lunes, 20 horas en la Villaneda empiezo a las 8 y son las 10 y algo, las 9 y algo, a las 20, mira Villaneda es entre aquí me encanta siempre la fuente de San Fernando, me encanta y encima tienen todas las luces navideñas todavía tiene luces rojas y te salpica, es hermoso como estamos yendo así que bueno tengo un poco espacio y ahora voy a grabar 2 y ese hombre no sé perdón, perdón perdón, perdón perdón, perdón... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!